Chicos, esta es la clase del 13 de octubre de 2020. Vamos a seguir viendo lo que es trazo a mano alzada. Por favor, necesito que tengan a la mano otra hoja. Otra hoja vamos a, de igual manera que el día de ayer, vamos a hacerle un trazo de un margen. De arriba hacia abajo vamos a ponerle un cuadro de datos de un centímetro y medio más o menos, para estar indicando nuestro nombre y nuestro grupo. ¿Ya, chicos? Es igual que ayer, ¿no, profe? Igual que ayer. Chicos, yo... ¿El margen con HB? Con HB, por favor. Chicos, yo estaré ocupando un programa para ir haciendo la lámina junto con ustedes. Ustedes van a ver que yo ya voy a estar trabajando en la sección, bueno, como si fuera una hoja para entregar. Necesito que ustedes, todos los ejercicios que hemos hecho o que vayamos a hacer, van a ser para la entrega. Al fin, pues, van a ocupar hojas y las vamos a dividir en cuatro para realizar nuestra entrega. ¿Hay alguna duda con eso, chicos? No. Bueno, a ver, chicos, entonces, estando aquí, ya que lo hayan dividido, ustedes la división va a quedar arriba. Para las hojas de trabajo no va a ser necesario hacer la división, ni siquiera el margen. Simplemente vamos a dividir de aquí a la mitad. Si no alcanzan a ver, mejor hago el punto más grande. Aquí a la mitad. Yo estoy auxiliado de herramientas de un poco de precisión. Ustedes lo deberán de hacer a traza o mano alzada, de esta manera. ¿Sí, chicos? El ejercicio último de ayer, teníamos que hacer circunferencias grandes con hb, circunferencias medianas con 2h y circunferencias chicas con 4h, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Vamos a empezar a crear texturas. En esta textura es como si fuera de piedra laja. Por favor, chicos, yo les pondré... Recuerden, todo lo que yo ponga con color rojo, no se escribe. Este sería 4h. ¿Sí? ¿Sí, chicos? En este 4h, más o menos sería un tono así. Con 4h, vamos a hacer textura como de piedra laja. Se conforma de... Como triangulitos, cuadrados... Como si estuvieran... Como cantera, exacto. ¿Sí, chicos? En la nueva hoja. 4h es el más, este... El que tiene menos calidad. ¿Qué habíamos dicho que es la calidad? La intensidad del color. La intensidad de negro. Por favor, chicos, que sean... De este tamaño los cuadritos, que sean proporcionados. No quiero cuadros así de grandes. De un solo trazo, chicos. Yo, por ejemplo, aquí no tengo tanta precisión. Me estoy sobrepasando en estas zonas. O no estoy uniendo. Por favor, ustedes corrijan esa parte. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Puros triángulos, digo, cuadrados... Cuadraditos, triángulos, formas rectas. Necesito que sean formas rectas. Pueden hacer así. ¿Sí? En construcción, esa textura se le llama piedra laja, ¿sí? Que es una piedra así, con esas formas medio irregulares, pero que tiene líneas rectas, horizontales, ¿verdad? Y este, verticales. Ya, chicos, ¿cómo van? Este programa es por este... No es gratis, ¿verdad? No. Me acuerdo que una vez lo quise bajar y creo que me pedían como para comprarlo, no me acuerdo. Se maneja por licencia, ya todo se está manejando por licencia, ya no compras un... Actualmente ya no compras el programa para tenerlo a perpetuidad. Ya lo compras y es una renta de, no sé, como unos dos mil, tres mil pesos por mes. Bueno, tú que utilizas, bueno, tú sí utilizas esa herramienta, pues sí te conviene, ¿no? Un poco, a ver, no tanto. Este... Digo, esto mismo lo puede replicar usted, profesor, en... Ocupando Paint. Nada más que vi la posibilidad y... Estoy más familiarizado con este programa que con Paint. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo van, chicos, ya? ¿El siguiente? No, todavía no, profe. O a la mitad, profe. Yo como... No, no sé. Háganlo bien, necesito que lo hagan bien, que lo hagan tranquilo. Vamos a dar unos cinco minutos más. No lo completaron, recuerden, lo van a poder completar después con calma. No por hacerlo rápido, me lo hagan feo. ¿Sí? Claro, sí, sí. Si no lo terminaron ahorita, no pasa nada, no lo voy a revisar ahorita. O sea, recuerden que estos... Estas mismas láminas que estamos haciendo, las van a subir en el formato pasado, en la asignación del día de ayer, donde subieron sus documentos de las primeras que fueron tres hojas que trabajamos de trazo a manchazada. Todo esto que hagamos lo van a subir ahí. Y ya abriré una asignación donde entreguemos los dibujos finales, con calma, lo mejor que podamos. Ahorita estamos desarrollando la práctica y esa asignación me va a servir a mí como evidencia de lo que hemos trabajado. ¿Sí? ¿Monstruo pueden ser polígonos irregulares? Aunque no sean cuadrados. Mientras sean, este... Mientras sean, así como lo estoy diciendo, mientras sean rectos. Curvas, no. Tache. Mientras sean formas rectas. Mientras sean formas rectas, no hay problema. Incluso, si ocupas, no sé, formas irregulares así, se ve mejor que ocupar puro cuadrado y triángulo. Gracias, profe. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Profe, no sé si usted tenga habilitado el botoncito de Annotate para hacer anotaciones. Si gusta ponernos un ejercicio. ¿Me voy en participantes? No, en la pantalla completa. En la pantalla completa está donde está... Ver opciones. Ver opciones. Ahí debe estar Annotate. Anotar, sí, anotar, sí. Ah, ya. Y usted pudiese hacer alguna textura en el siguiente cuadro. Ah, qué hijo. Ya te escucho lejos y no tan claro. Es que yo no estoy en mi casa ahorita, profesor. Ok. Y tengo problemas con el internet y todo eso. Tampoco tengo las ojos ahorita, hermano. No te preocupes, recuerda que se graba la clase para que la puedas ver en cuanto tú puedas. Si puedes quedarte a tomar la clase sin que aplique algún costo adicional por datos o algo así, no hay problema. Quédate. Si no, tampoco hay problema. Ya me avisaste. Ya pasé lista. Te pido que... Este mismo link del video lo subiré en la asignación de ayer para que la veas. Sí. ¿Sale? Sí, profesor. Sí, es que con un placer no pude conectarme con igual por internet. Y ahorita me está dando problemas. A veces se me va o me falla. No te preocupes. ¿Este ya lo habíamos hecho aquí? Ese fue el de ayer. Fue el último de ayer. Ah, ya, ya, ya. Entonces, sí. Es que como estuvimos con el otro grupo, a lo mejor también. A ver. A ver, texturas. Si no, pongo el siguiente y ahorita en lo que el profesor encuentra, porque yo tampoco tengo mis apuntes y la lámina, ¿no? Todos se quedaron en la escuela y se me pasó traérmelos. Sí. Yo confiaba que el profesor me pudiese apoyar, pero no, no pasa nada, profe. Pongo el siguiente, con dos H. Vamos a hacer una textura de duela. ¿Cómo es una duela? Hay varias formas, pero vamos a hacer tres líneas, dos, tres horizontales. Tres, una, dos, así. Que sea como, estamos teniendo como pedacitos de madera. Entonces, son tres pedacitos de madera horizontales y tres pedacitos de madera verticales. Tres horizontales. Tres verticales. Y abajo, donde inicié, aquí arriba inicié en horizontal, acá abajo va a ser vertical. Acá abajo, si arriba fue vertical, abajo va a ser horizontal. Sí, chicos, ¿hay duda con este? ¿Con dos H? Dos H, chicos. Y así hasta completar la... Ay, ¿qué hizo? Así hasta completar, chicos. Si arriba fue vertical, abajo va a ser horizontal. Así. Sí, chicos. ¿Dudas con esto? ¿Con este? No. ¿Qué es lo que voy a calificar en la asignación cuando sea realmente ya la entrega? ¿Qué voy a trabajar? Que el 4H se vea transparente, que el 2H se vea mediano y cuando tengamos que hacer el HB se vea negro. ¿Qué más voy a darle calificación? ¿Qué más va a tener ponderación? ¿Qué más va a tener ponderación? Ejercicio... Que cuando hagamos una línea, sea lo más recta posible. No intentar hacer esto o esto, lo que comentábamos ayer. Intentar nuestras líneas lo más... Recta psíhle. ¿Sí? Sí, prueba. Chicos, recordemos, si se vota la sesión, volvemos a entrar al mismo, a la misma sala. Sí, bro. Sí, bro. ¿Han tenido problemas con algún profesor para darte seguimiento o informar a las áreas sobre si algún profesor no se ha contactado con ustedes para dar clases? Creo que no. ¿Todos los profesores ya tuvieron contacto, al menos por correo, o les están dejando actividades para darte seguimiento a las clases, chicos? ¿Todos, todos, todos? Y todo, bro. Ah, bueno. Si nos equivocamos, sí podemos borrar, ¿verdad? Bueno, el profesor ya está poniendo otro. Si se equivocan, sí pueden borrar, pero traten de no equivocarse en el trabajo que van a entregar al final. Esto va a ser con HB, supongo, ¿no, profe? Ah, sí, con HB, sí, con HB. Lo pongo, es H. HB y HB, ¿verdad? HB y HB y 4H y 4H, ¿ah? Invertidos, ¿sí? Es una línea HB, una línea A. O, ¿cómo, profe? Ah, ya. Van a ser como ladrillos, ¿no? Va a ser una textura de ladrillos, sí. No, 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 no. ¿Tendrá estar mando a la mano el ejercicio de la greca? De la grequita, no. Sí, ¿recuerdas cuál, no? Yo creo que, así. Es que yo tenía este más o menos, a ver. Ah, ándale, algo así. Que es así, ¿no? Ándale, sí, sí, exactamente, sí. Esto va a ser con... Que a veces, ¿sabes cómo la hago yo? Que primero te hacen una, una, como una cuadrícula, con 4H, muy finita, y después con HB, este, ya nada más vamos siguiendo los cuadritos. Es mucho más fácil. ¿Qué? Profe, lo de los ladrillos, ¿todo es con HB? Sí. Sí. Sí, todo es con HB. Yo me considera de buen pulso y aquí con esto pareciera que... No es tan fácil, ¿verdad? El... Y de muñer, él. ¿Quién fue de él? Nada. Bueno, como se acabó la sesión Se borró el avance del profesor Ahorita lo hago rápido yo Sí, sería una textura de De ladrillo De ladrillitos Sí, te digo, para la siguiente textura Que manejaran ellos esto En 4H y después en HB O si quieres esta textura Sí, la voy a hacer así Como en 4H En 4H La retícula En 4H la retícula Y en HB el ejercicio Ándale, sí, para que se note bien la greca Y se apoyen más fácil los chicos Ajá O si quieres inviértela Hacia este lado Como estás utilizando HB acá HB acá Ahora si quieres acá La greca Y acá pues el ladrillo Del otro lado Entonces, ¿cómo lo hacemos, profe? El ladrillo va a hacer con HB No, sí, pero Me refiero a como dice el profesor Si el ladrillo del lado izquierdo El ladrillo del lado izquierdo Lo que pasa es que si ya comenzaron así Déjenlo así Del lado izquierdo Sí No se preocupen De volada Nada más termino de hacer este Ok A ver, déjenme ver Aquí hay tantito ¿Ve, Armando, cómo ves mi pulso? Ándale, sí Sí, 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 sí Estoy viendo acá Estoy sacando un álbum Tengo Maestro Dime Entonces, en los dos cuadros de abajo ¿Qué van cada uno? En el cuadro de abajo Izquierdo Va la textura de ladrillos Es fácil Es aquí De esta manera ¿Ya terminaste los ladrillos? Si ya terminaste los ladrillos Perdón Pues es que ya van dos días Que lo tomas Y no lo devuelves A ver, chicos La textura de ladrillo Sería abajo A la izquierda Ladrillo va con H De verdad Sí ¿El lado derecho abajo Va como ese cuadriculado? Sí, es un cuadriculado Con 4H Muy finito Para que se vayan a apoyar Con el texto El cuadro No entendí ¿Me podría volver a explicar? Por favor Ahorita Ahorita te explico, chico ¿Por favor? profe entonces primero hacemos un cuadriculado para esta hoja va a estar compuesta de esto la piedra laja a la izquierda la textura de duela a la derecha arriba abajo a la izquierda con hb va a ser textura de ladrillo para esta la abajo a la derecha vamos a realizar una cuadricula aproximadamente de que será de medio centímetro y un centímetro para realizar una cuadrícula con hb por favor que esta cuadrita cuadrícula no se vea que casi no se vea y sobre esa vamos a realizar este ejercicio como de greca por módulos uno un módulo hacia arriba dejo este espacio respetando profe entonces la cuadrícula también va a ser a mano si a mano a mano todo es a mano y el ejercicio va con hb para que resalte chicos para que resalte la línea esta línea negra es en h b si acá les dejo la cuadrícula la cuadrícula es 4h y la línea la greca es hb ya chicos la línea la línea bien Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esto de traza mano alzada, chicos? ¿Alguna duda, comentario, algo que nos guste compartir, maestro Juan? Sí, a ver este. Bueno, estaba viendo la textura por sí, este tapetito también. Ah, está más complicado. Igual se realiza mediante una cuadrícula, ¿no? Sí, se realiza mediante una cuadrícula. Bueno, este es el que acaba de ser el primerito. Muy parecido. No, el segundo, ¿no? Más o menos. Y la que les pusiste ayer. Sí, más o menos. ¿Chicos, ya? Sí, profe. No, está bien, ¿no? Recuerden, háganlo con tiempo. Si yo sigo a la siguiente, no se preocupen. Ustedes lo van a poder completar en su... Al terminar la clase. Lo que quiero es que desarrollen la habilidad poco a poco. Si yo me adelanto es porque necesito que cubrir el tema de hoy. Pero recuerden, la clase la vuelvo a montar en YouTube para que ustedes la puedan volver a tomar en el momento que ustedes quieran. De hecho, estos van, profesor Armando, estas clases van a ser de mucha utilidad en el momento que querramos dar apoyo de recuperación para cualquier profesor. Porque ya están, si alguien se quiere recuperar con cualquier, o no tomó clases, o va reprobando en el primero o segundo parcial, le podemos pasar estos videos para que los tome, tome sus clases y que haga las actividades y que se las entregue al profesor correspondiente. Claro. Sí, 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 sí. ¿Ya chicos? ¿Cómo van? Les digo, tengan mucho cuidado. Observen la calidad de línea. Que la calidad, recordamos, es la cantidad de negro que tiene una línea. Mi 4H que sea muy ligerito, muy transparente. El 2H que sea un tono medio y el HB debe de ser negro. Tanto o igual como el margen de la hoja. ¿Sí? Procuren no estar arrastrando la mano con su hoja, puesto que la ensucian. Hay alguien que esté ensuciando su hoja, necesita que se vaya a lavar las manos, que se las seque, que queden completamente secas y que vuelva a estar trabajando. ¿Alguien nos quiere compartir su trabajo para ver cómo va? ¿Alguien que diga yo? Yo, profe, pero no he acabado todavía. Bueno, termina si nos compartes, va. Vamos al siguiente, profe. ¿Sí? Déjenme acomodo aquí. Capas. A ver, en una nueva hoja, chicos. Vamos a dividirla. Esta sería la última hoja de trazo a mano alzada. Vamos a hacer... Vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a dividirla. Profe, una pregunta. Dime. Sí, 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 sí. ¿Sí vamos a comprar los blogs? Pues sí, pero este... A ver, chicos. Pues hasta aquí entremos a clases, ahorita no. Los blogs, vamos a ocuparlos en el momento que regresamos a clases. No sé si se regrese en este momento, en el transcurso de este semestre o el siguiente. Yo te aconsejo, no lo compres todavía. Porque... Pues es casi un hecho de que todo este semestre nos lo aventemos en... De esta manera, a distancia. Lo que necesito es... Yo te mandé estas hojas. Las hojas, sí, las vamos a estar ocupando. Las puedes imprimir. Imprimir unas 20 blancas, que son las que vamos a ocupar. Y unas 8 cuadriculadas. Unas 8 piezas cuadriculadas, pautadas, que son líneas. Unas... ¿Qué serán? Unas 5 cuando mucho. Las otras que son isométricas, que traen como cuadritos. Como triangulitos. Esas las vamos a ocupar hasta el final. De esas ocuparemos unas 5 también. Pero esta hasta el final. Hasta la tercera unidad. Gracias. Si ya las tenemos, ya las usamos, ¿no? Si ya las tienes, ocúpalas. Lo que no quiero es... Bueno, les dimos el material que usualmente se pide. Y con la consideración de que no hay problema. Como comprendemos mucho en esta situación, que posiblemente no hay el recurso para comprarlos. Dentro de todo, lo que pueden omitir son los bloques en este momento. Porque lo podemos solucionar con las hojas que les mandé, que les puse en la asignación. Con eso lo solucionamos. Y está más que... ¿Sí? Maestro. Dime. Este, ya terminé. ¿Quiere que comparta mi trabajo? A ver, por favor, este... Si lo pones en tu cámara, por favor. Sí. Sí, Mendoza. A ver. ¿Lo alcanza a ver, maestro? Este... No, pero... Voy a detenerla. Compartir para poderlo ver mejor. No, ya lo estoy, este... Con la cámara. Sí, sí, sí. Es que, como estaba compartiendo... No seas tramposo. Tú doblaste la hoja. No, es que esta ya está reciclada. No, 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 no. Mire, está reciclada porque aquí hice un trabajo. Ah, ok. Y pues nada más la doblé. Pero veo un doblez. Pero para usarla. Veo un doblez adicional. No sé, profe, usted, si lo alcanza a ver, que más o menos marcan los cuartos. Ok, está bien el reciclado, pero siento que me hiciste trampa al dividir. No, es que para hacer el trabajo hice el doblez para las cruces de los estos. Qué conveniente. Está bien. Los planos. Está bien. Ok. Me parece bien. Ten cuidado. Yo, profe, ¿le puede? Ten cuidado, este, José Eduardo. Tus trazos en la greca. Como que los hiciste dobles. Esa es la piedra laja. En ese no. ¿En la greca aquí? Abajo, a la derecha. Como que hiciste trazos dobles. O se ve de... Como trazos dobles. A ver, te comparto. Déjame imprimir pantalla. Vuelvo a poner... Photoshop. A ver. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Ya? ¿Ya me ves? Sí. Sí, sí. A ver, para todos. Siento que hay trazos dobles por este hecho. No, no agarro el color. Aquí, tengo un trazo arriba. O remarcas más aquí. Y de este lado ya es otro color. O aquí en esta zona. Vas con un color. Y después lo cambias. La presión. Y aquí es poquito. Y aquí es otro. Aquí nos están uniendo. Acá nos están uniendo. Acá hay otro trazo muy notorio. Vas con una presión. Y cambias a otro tipo de presión. Y aquí continúas hacia acá. ¿Sí? Sí, profe. Aquí te faltó este cuarto. Este debió debería. Es que como soy este... Bien hábil para poner las líneas rectas. Ahí las junté mucho y me quedó así. Pero son dos cuadritos. ¿A poco aquí tienes así? Sí. ¿Y por qué acá arriba no está así? Porque le digo que ahí... Este... Doble la línea. O sea, no me quedó recta, recta. ¿Entonces tu línea está así? Ajá, más o menos. Bueno. Aquí veo... Aquí veo... Aquí veo esta línea. Nada más ten cuidado. La misma presión... La misma presión... Sí, maestro. Muchas gracias. Que veas... La misma presión que tengas... Al inicio debe de continuar con toda la lámina. ¿Sí? Salí. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué? A ver, dime. Dime, 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 dime. Anímate. Bueno, si quieres, le enseñaré lo que hice para no terminar el primer cuadro. No te preocupes. A ver, enseñamos. ¿Dónde estás? ¿Eres Scarlett? ¿Quién va a compartir? Ah, ya te vi, ya te vi. Sí. Ok. La primera fue con 4H, ¿no? Sí. Una de dos. ¿O no la terminaste? Está muy clarito. Está muy clarito. Ah, ok, sí. Oye, siento que en esta zona... A ver, pasemos a la siguiente. Muévelo tantito para ver el... No, arriba a la derecha. Quiero ver arriba a la derecha. Estamos viendo el cuadro de la derecha, pero el otro... Ajá. No me marcaste... No me diste, ¿tegura? A ver. No lo muevas. Manténlo tantito para hacer una impresión de pantalla. Profesor, ¿cómo? ¿Con qué lápiz? Ahí está. ¿Y el último? Con cuadritos, con 4H y el ejercicio con HB. A ver, aquí comparto... ¿Ya se está compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. De repente, seguí... Vi... Unas marcas... Aquí al inicio. Usualmente, estas marcas... Es que... Es que como borré... Usualmente... Y lo volví a hacer... Usualmente, esas marcas... ¿Qué quiere decir? Es que hicieron trampa y ocuparon un instrumento de medición y hicieron... Haz de cuenta, tengo mi regla. Y tiene marcas. Entonces, yo para guiarme, para hacerlo lo más recto posible, cada... No sé, 2 centímetros... Pongo la marca. Cada 2 centímetros pongo marca. Pongo marca. Pongo marca. Entonces, al momento de que yo quito la escuadra... Pues se conservan las marcas... Y al momento de hacerlas hacia arriba... Y al momento de hacerlas hacia arriba... Aquí... Se queda... En la base. ¿Sí? Nada más hay que... Recuerden, ahorita estamos trabajando sin instrumentos. Pero no tengo que decir... Este... Con un instrumento, profe. Bueno, nada más. Porque, bueno... No hay que hacer trampa, ¿va? No. A ver... Eh... Muéstrame otra vez, por favor. Ok, vámonos abajo a la izquierda. A la otra izquierda. Un ladrillo. Ok. Está bien, bastante bien. El siguiente. Ok, ok. ¿Tú notas diferencia entre tu cuadrícula y tu ejercicio? Velo, velo, velo. El C. ¿Notas diferencia entre tu cuadrícula y tu ejercicio? Sí. Obviamente sí. ¿Por qué? Porque estamos ocupando dos tonos. Porque está más clarito la cuadrícula. Eso es algo muy importante. Tener esa diferencia del ejercicio. Bueno, vamos al siguiente, chicos. De nuevo. Estamos en la hoja. Ya estamos todos. Vamos a dividir la... Hoja en cuatro. Otra vez. Sí. En este vamos a empezar a hacer representaciones. La primera, el primer recuadro, chicos. Comparta pantalla, profe. Ah, sí. No la compartí. Perdón. Se fue. Y sacamos todos los de español. Ya están. En nuestra hoja. En nuestra hoja vamos a dividirla en cuatro. Vamos a empezar a hacer representaciones. Ahorita el profesor Armando nos podrá mostrar uno de sus dibujos. En el primero vamos a hacer un sacapuntas. Un sacapuntas sin depósito. Más o menos. Es así, ¿no? Lo mejor posible, chicos. ¿Recuerdan cómo son estos sacapuntas? ¿Por qué la tengo? Vamos a intentar. Si necesitas hacer algún trazo auxiliar para el sacapuntas, ocupa el 4H. Y el objeto lo vamos a trazar con HB. ¿Profesor, en la misma hoja o ocupa una nueva? Es una nueva. Es una nueva. En el primer recuadro es un sacapuntas. Lo mejor posible que podamos. ¿Con HB? Con HB. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Con HB, verdad? Con HB. Ok. En el siguiente. Vamos a dibujar. Ya se acerca el día de muertos. Profe, y si nos queda medio feo, no importa. No importa. Ah, ok. Profesor, el sacapuntas, ¿con qué lapicera? Con... Si necesitas auxiliarte con algún trazo, vas a ocupar un 4H. Si necesitas ya darle detalle, va a ser con HB. Ok, gracias. ¿El fantasmita del 2? ¿El fantasmita? Un fantasmita, vamos a hacer este, varios. Un fantasmita, un vampiro y un hombre lobo. Caricaturizados. No importa. No importa. No importa. No importa. iguales con hb los dibujos con hb sí por favor qué es esto que estoy haciendo un vampiro no vampiro ustedes van a ser mejores déjalo no esté sí chicos chicos o no lo mejor posible yo estoy poniendo nada más un ejemplo si le pueden poner más detalle al dibujo no sé que estén en un atrás un castillo o algo así digo no hay problema si no sabemos o no nos sentimos muy duchos al dibujo vamos a desarrollar esta habilidad poco a poco no sé de este lado ahí hay dudas con eso chicos abajo a la izquierda vamos a hacer la representación de una casa no precisamente su casa pero de una casa que les guste lo más lo mejor posible por ejemplo esta es más o menos la fachada de mi casa y tenemos como alambre de púas aquí arriba y acá arriba continúa continúa sí chicos la primera que es profe del segundo es una toma no esté bueno yo puse como una tumba aquí pero hagan algo un motivo este de halloween ocupando la mayor cantidad del recuadro por favor chico solo es uno como si si o sea solo es un dibujo o son los que puse de ejemplo no o sea yo puse de ejemplo eso pero ustedes pueden hacer algo similar yo les puse ejemplo pues un fantasma un vampiro y un hombre lobo y un hombre lobo y en este último chicos hay no sé cómo se llama ese tipo de arte hay un inclusive lo pueden ver en el fondo del whatsapp donde hay cositas así y ay como se llama déjenme buscar no déjenme buscar no lo encuentro más bien no sé cómo se llama voy a pasar tantito mi cámara para ver el fondo aquí está va a ser muy sencillo ven este tipo de textura chicos es la textura como de whatsapp necesito que la hagan que la hagan en este último recuadro hay como una manzanita un lapicito hay puntitos o hay de repente líneas así veo por aquí un corazoncito como con unas manos profe entonces vamos a replicarlo así si similar una textura similar ustedes la pueden copiar o de preferencia háganme algo no sé de algún motivo que les guste no sé el anime o videojuegos o o puede ser igual con un estilo de halloween entonces el último de la derecha cómo va a ser ocupando la textura una textura similar no sé cómo se llame no recuerdo cómo se llame ese tipo de este de fondos de fondos no es como mosaico son como mosaicos y el ejemplo lo tengo aquí no sé si alcanzan a ver en la pantalla chicos esto lo pueden encontrar un ejemplo en el fondo de los de los chats de whatsapp sí y llenamos todo el cuadro profe si con la figurita sí por favor chicos sí sí y 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 Ya estamos todos acá de nuevo, nos estamos conectando un poco Entonces esos ejercicios serían para ya completar el tema de trazo avanzado Gracias por ver el video ¿Hay alguna duda chicos con el trabajo que se tiene que hacer? Sí profe, ¿en ese ocupamos el lápiz más grueso o el más delgado? Más delgado ¿Y en la fachada cuál lápiz ocupamos? Me ocupa en 2H Ok Lo que por ejemplo acá arriba, en esta parte donde van a hacer como un motivo de Halloween y eso En este pueden jugar con los lápices Pueden poner, no sé si el fantasmita va a estar hasta adelante, lo pueden hacer con HB Si el fantasmita lo van a hacer con, que esté hasta adelante con HB Y no sé si el castillo lo van a poner hasta atrás, lo pueden poner con 4H que se vea más lejos Si O sea, se lo podemos hacer con lo que queramos No, bueno, jueguen con los 3 lápices Jueguen con las 3 calidades Para ejemplificar, bueno, en dibujo técnico al menos no se ocupa para ese estilo el uso de lápices Pero en dibujo arquitectónico, no me dejará mentir el maestro Armando Donde lo más cercano lo dibujan o lo ocupan el lápiz HB Y lo más lejano que tienen es el lápiz, lo hacen con el lápiz 4H Vuelvo a repetir, esto no es una norma en dibujo técnico Pero en dibujo arquitectónico si lo ocupan así Profesor Dime Yo hice esto en el S de los fantasmitas A ver Pero todo lo hice con 4H Espérame, déjame Tengo que detener para poder Ver A ver, ya Ok Está bien Bueno, yo les había dicho una sugerencia Pero si lo dejaste así, está bien No hay problema ¿Sale? Hay alguna Alguna duda chicos, algún comentario adicional La de la fachada de la casa es con 2H La fachada de la casa Tú lo puedes Trabajar igual con 2H, 4H o HB De preferencia 2H para que estemos dándole variedad Bueno, que estemos Intentando tener una variación en color Entre todas las viñetas que estamos haciendo Ah, ok Ok Música Todos los 2H Qué laspas Sí Es no hay alguna duda chicos comentario dime david el último recuadro con qué lápiz es perdón con 4h ese trabajarlo con 4h por esto que vamos a tener muchas muchos dibujos posiblemente pudieses estar a la larga como el último es con 4h profe sí si ya hice algunos con hb los puedo dejar así ya seguir haciendo con no te preocupes la intención yo quiero que ocupen el 4h porque si no si no a la larga cuando ustedes estén trabajando es lo mismo con la línea recordaban hacemos líneas hacemos líneas de arriba hacia abajo para evitar hacerlas de abajo hacia arriba y a la larga el grafito que se nos viniera hacia arriba como vamos a tener una gran saturación de objetos aquí d este no sé una palmera si yo lo trabajo podría estar manchando a la larga por estar arrastrando mi mano lo que quiero es que inicien de arriba hacia abajo para ir llenando estos este los personajes no sé con un dinosaurio profe este el dibujo del fantasma y todos estos con qué lápiz bajo a ver escuchen métodos si ustedes pueden realizar un dibujo donde veamos un plano lo pueden hacer hacer tal y como se lo estoy poniendo pero si ustedes pudiesen poner por planos a lo mejor el fantasmita un fantasmita mejor lo ejemplificó un fantasmita aquí al frente me refiero este fantasmita por estar con hecho en hb pareciera que está más cerca que el el cómo se llama que el vampiro no y si yo hasta atrás por ejemplo así yo hasta atrás pongo una luna una luna pareciera que está más alejado de mí no eso es lo que me gustaría que jugaran los objetos los objetos que están más al frente los que están a la mediana distancia con 2h este es hb el fantasma los objetos que están más o menos a una mediana distancia con 2h y los más lejanos con 4 h para que se viera como planos sí 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 dudas comentario chicos no sí chicos entonces por favor estás si el profe dijo que este tenemos que enviarle esto a la misma asignación de ayer verdad si estas tres vueltas trabajamos 22 hojas van a ser en la misma asignación de ayer y abriré una asignación para entregar como trabajo susceptible a calificar estas mismas este todas las láminas las cinco láminas de traza mano alzada por favor las que estemos entregando ya van a tener contener esta parte de del cuadro aún no le pongan vamos a esperar un momento entonces ya empezamos a usar las que no para sí pero no no rotulen acá abajo la próxima clase esta parte no le pongan texto la próxima semana abro la veremos la clase de rotulación donde aprenderemos a llenar todo este cuadro de texto sí entonces por el momento vayan las haciendo hagan las bien hagan las lo mejor posible la próxima semana vemos rotulación para aprender cómo se llena el cuadro de texto y la próxima semana abro la asignación para que para más que nada para que no haya confusión este y subir estas hojas ya bien rotuladas con nuestro nombre como debe de ser escrito aquí este voy a explicar cómo se llena este cuadro de texto este cuadro de datos y las hojas que hemos hecho son prácticas nada más prácticas de cómo dibujar cómo soltar la mano tú puedes hacer más prácticas en tu casa para que tu entrega de trazo mano alzada sea lo mejor posible sí sí profe profe entonces qué tenemos que entregar en la misma asignación que ya está subida estas dos hojas y aparte va a abrir otra y en esa otra que es lo que tenemos que subir no te preocupes estas dos subidas en la asignación del día de ayer y ve haciendo las nuevas hojas para la próxima semana y las nuevas hojas son con lo que nosotros queramos no las nuevas hojas van a hacer con lo que hemos trabajado las líneas pero ya viene exacto con más calma con tu tiempo donde en algún formato en especial el formato ya se los mande el formato son las hojas carta las hojas carta que están en el modo sí pero me refiero a que si en algún formato por sirve hoja blanca hoja rayada y hay varios con hombres no obviamente en hoja blanca ah ok y necesito que se impriman también unas hojas cuadriculadas para la próxima clase perdón maestro entonces vamos a pasar las los dibujos a la mano alzada que hicimos a las hojas que usted nos dio sí ya con calma y eso es cuando se lo entregamos eso es la próxima semana abro la asignación porque todavía hace falta aprender a llenar el cuadro de datos o sea es volver a hacer lo que hemos hecho pero limpio digamos limpio bien bien hecho y ahí sí podemos usar los instrumentos de medición no tampoco es trazo mano alzada entonces solamente vamos a poder utilizar instrumentos para llenar el cuadro de datos pero ya les explicaré la próxima semana cómo se llena el cuadro de datos correctamente si hay alguna duda chicos si no hubiese alguna duda o comentario adicional este estaríamos cerrando la clase del día de hoy todos les recuerdo las dos hojas que hicimos ayer las tres hojas de ayer y las dos de hoy se entregan en la asignación de ayer de trazo a mano alzado ejercicios vayan pasando estas cinco hojas ya con nuestro formato del centro de estudios walter cruz bucana en el este tal y como está el cuadro de datos con el margen y eso en hoja blanca me refiero hoja blanca a que es una hoja así sí que no tiene cuadros no tiene rayas no tiene una retícula isométrica pero dijo que usted nos va a enseñar para la otra semana también para llenar el cuadro la próxima semana aprenderemos a llenar el cuadro para entregarla ya con el cuadro de datos como se debe de entregar sí dudas pues ya profe se la podemos ir haciendo y ya al final ya nada más le llenamos el cuadro exacto va yendo haciendo y la próxima semana que aprendamos a llenar el cuadro nada más lo que van a tener que hacer es llenar el cuadro de datos dudas comentarios cuadro de abajo a la izquierda que se supone que teníamos que dibujar profe del segundo o sea del de ahorita del del fantasma y es el que está abajo a la izquierda este es una casa este es un sacapuntas este es un motivo de halloween y este es el fondo profe y ese lo tenemos que hacer igual de chiquitito o puede ser un poco más grande como de chiquitito a cual cuadro el de abajo de la derecha este las figuras así chiquitas o pues las podemos hacer puedes hacerlas como no tan chiquitas un poquito más grandes que sean proporcionadas o sea no vas a hacer no sé una carita grandota así ya para que nada más rellenes pocas cosas acá andas de un tamaño considerable ni muy chicas ni muy grandes si chicos si profe ok si no hay nada más chicos estaremos cerrando ya la clase recuerden la próxima semana necesito que lean este trabajo este trabajo más o menos van a tener unas dos semanas más para entregarlo para que lo hagan con calma la próxima semana se cierra la asignación de la entrega de historia del dibujo donde deben de entregar sus hojas hojas del tiempo sus líneas del tiempo hechas en les había dicho que pueden ser a mano a powerpoint en prezi o en la otra plataforma que se llama generally generally entonces lo pueden hacer en cualquiera de esas se queda de tarea leer las copias que les dejé en la asignación de calidad y normatividad en dibujo técnico si bueno chicos pues nos estamos viendo en la próxima clase profesor Armando no sé si guste comentar algo antes de cerrar no me parece que no bueno chicos pues nos estamos viendo en la próxima clase yo detengo la grabación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver